La palma a 11 segundos de proclamarse campeona, si lo hizo la cruz no lo impide. Se agota el tiempo, termina. La palma campeona de la vigésimo sexta edición del trofeo Pancho Camurria de Selecciones Juveniles. Tercer título consecutivo para la representación de la Isla Bonita, lo que significa que la palma se hace con el título en propiedad. Así lo establecen las normas de la competición el equipo que gane tres concursos. Seguido se adjudica el torneo en propiedad.